Fortalecimiento Liderazgo político de las mujeres Comunicación Política 2.0 Historias de mujeres Sus liderazgos Sus prácticas son horarias Sus avances y logros por una vida libre, sin violencia Hola, un saludo a tu amigo JL Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Efemérides con perspectiva de género La cápsula rafónica que nos recuerda las fechas de acontecimientos importantes de nuestra historia Visibilizando la participación de la mujer Una de las funciones de la Organización de las Naciones Unidas Es promover la conciencia y la acción internacional sobre los grandes problemas que aquejan a la humanidad Por ello, debido a que la impunidad a las agresiones a la prensa están poniendo en riesgo la democracia Proclamó el 2 de noviembre como Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas Las agresiones a la libertad de prensa y la impunidad es el tema de la cápsula de hoy ¡Comenzamos! Para hablar de este día desde una perspectiva de género Hemos invitado a tres destacadas líderes mujeres La politóloga Petra Ramírez La periodista Gabriela López Y la dirigente social Felicitas Mora Recibámoslas con un fuerte aplauso Petra, Gabriela, felicitas Gracias por aceptar la invitación a esta, su casa radiofónica Gracias a ti, un saludo a tu auditorio, gracias por invitarnos Después de darnos las gracias mutuamente, ¿qué les parece si comenzamos el tema de hoy? Explicando qué motivó a la ONU a proclamar el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas Uff, qué nombre tan largo le pusieron Comenzamos contigo, Gabriela Pues mira, según un informe de la ONU Durante la última década Más de 700 periodistas han sido asesinados por cumplir con su tarea de informar al público Y preocupa que tan solo el 10% de estos crímenes haya concluido con una condena Para las Naciones Unidas, la impunidad envalentona a los criminales y al mismo tiempo tiene un efecto aterrador sobre toda la sociedad En particular sobre los propios periodistas La ONU afirma que la impunidad conduce a más violencia y se establece así un círculo vicioso Por ello, el 18 de diciembre del 2013, la Asamblea General aprobó su primera resolución relativa a la seguridad de los periodistas Y a la cuestión de la impunidad, en la que condena todo tipo de ataques contra los trabajadores de los medios de comunicación Y proclama el 2 de noviembre como el día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas Entonces la proclamación de este día es muy reciente Este año sería su segundo aniversario Así es, esta fecha se eligió luego del asesinato de dos periodistas franceses en Mali en 2013 Pero además de proclamar un día internacional para visibilizar este grave problema La ONU exhortó a sus países miembros a que tomen medidas concretas para prevenir las agresiones contra los periodistas Asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia y garantizar el derecho de las víctimas a las reparaciones Pues en México la agresión a periodistas y la impunidad de quienes las realizan están a la orden del día Como vamos a escuchar en el reporte que nuestro compañero Juan nos preparó sobre el tema Según datos de la CNDH desde el año 2001 han ocurrido 107 homicidios de periodistas Y agárrate JL El 89% de las agresiones cometidas contra periodistas y medios de comunicación permanecen impunes Las cifras de la CNDH son escalofriantes Desde el año 2001 han ocurrido 107 homicidios de periodistas 20 periodistas han desaparecido desde el año 2005 Se han registrado 47 atentados a medios de comunicación desde el año 2006 A partir del 1 de enero de 2010 se han recibido en la CNDH 488 quejas por agravios a periodistas La mayor incidencia en el número de homicidios a periodistas la tiene Veracruz Con 14.9% de los casos Le sigue Tamaulipas con 12.1 Guerrero y Chihuahua con 11.2% de los homicidios Y Oaxaca 9.3% de los casos Es decir, desde hace 15 años casi 6 de cada 10 homicidios sucedieron en las 5 entidades en mención Reportó para Cápsulas de Efemérides con perspectiva de género Juan Rodríguez Con razón México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial Y el primero en Latinoamérica de 13 países Donde periodistas son asesinados Y los homicidas o autores intelectuales No han sido capturados o procesados legalmente De acuerdo con el índice global de la impunidad Realizado por el Comité para la Protección de los Periodistas Pero el reporte de Juan no tocó la violencia contra las periodistas ¿O será que ellas se salvan, Gabriela? ¿Qué nos vamos a salvar, JL? Lo que pasa es que las mujeres somos invisibles en muchas estadísticas Las cuales cuantifican en términos masculinos Lo que impide visibilizar la problemática específica de la mujer Según las organizaciones defensoras de la libertad de expresión Artículo 19 y Comité para la Protección de Periodistas de 2010 a la fecha En México han sido asesinados 31 periodistas 92% de los cuales son hombres y 8% mujeres Pero son más Esta estadística dejó fuera la tuitera María Elizabeth Quien fue ejecutado por los Zetas en represalia Por difundir en las redes sociales información sobre la seguridad en Tamaulipas Tampoco registro la ejecución de Iracema, empleada administrativa del diario Veracruzano en dictamen Y de la esposa de Milo Vela, columnista del diario Notiver ¡Qué barbaridad! Ejercer un periodismo crítico y veraz Ahora no solo pone en riesgo tu vida, sino la de tu familia Como el caso del periodista Veracruzano A él lo ejecutaron junto a su esposa e hijo No puede haber democracia coartando la libertad de expresión Y más si quienes atentan contra ella son funcionarios públicos Pero de ello nos va a comentar la politóloga Petra Ramírez Es grave que el crimen organizado atente contra la libertad de expresión asesinando periodistas Pero que lo hagan quienes tienen la función de garantizar tus derechos humanos Es doblemente grave Por ello es muy preocupante que en el 8% de los periodistas asesinados entre 1992 y 2013 Estuvieran involucrados militares y en un 4% oficiales gubernamentales Pero todavía es más grave la impunidad con que se cometen los crímenes contra periodistas Es una barbaridad que 9 de cada 10 casos permanecen impunes Bien dice el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon Esa impunidad agrava el temor entre los periodistas y permite que los gobiernos censuren con inmunidad Lo cual pone en riesgo la democracia Imagínese vivir en una sociedad en la que no podamos expresar nuestras ideas, opiniones o críticas Gabriela nos decía hace rato que el acallamiento de la verdad ya está llegando a los usuarios de Twitter A la politóloga Petra le dicen la modesta Pues ella también domina bien este tema Pero gracias por alimentar mi ego En el estudio Impunidad Violencia contra Mujeres Periodistas La agencia de comunicación e información de la mujer Documentó 184 casos de agresiones de 2002 a 2013 De los cuales el 6% fueron feminicidios y el 2% desapariciones El 39% de las agredidas realizaban investigaciones sobre corrupción El 46% de ellas cubría o cubre la fuente política Y el 52% de los victimarios son funcionarios públicos Sí, oyeron bien Más de la mitad de los agresores fueron servidores públicos Y la violencia política no solo alcanzó a las y los candidatas a cargo de elección popular Sino también a todos y todas las periodistas El monitoreo Elecciones 2015 y Agresiones contra Periodistas Y el Derecho a la Libertad de Expresión Realizado por Propuesta Cívica Periodistas de a Pie, Reporteros Sin Fronteras El Día Internacional, Center of Journalists y Freedom House Reveló que durante el pasado proceso electoral Fueron agredidos 62 periodistas De los cuales 26 eran mujeres Pues sí que estamos en riesgo los comunicadores Tanto hombres como mujeres Y no solo los y las periodistas Sino también los y las ciudadanas Porque el derecho a la libertad de expresión es de todos Escuchen a la callada Felicitas Nada más me estaba fildeando para ver que ahora me agarraba fuera de base Tienes razón Felicitas La espada de los enemigos de la libertad de expresión amenaza en las cabezas de todos Estimadas invitadas Nos quedan todavía unos minutos antes de que termine esta cápsula ¿Les parece si concluimos con una ronda de propuestas Para sumarnos al llamado de la ONU Para la erradicación de la impunidad de los crímenes contra periodistas? Cada uno dispone de un minuto para su exposición ¿Quién comienza? Adelante Gabriela Nos diste muy poco tiempo Pero en fin, trataré de ser breve y concisa Primero, pues destacar que El ataque a la libertad de expresión Por extrema que sea como el asesinato No debe inhibir el ejercicio de este derecho fundamental Para una vida democrática El miedo no debe llevarnos a ser apolíticos ni acríticos Porque hacerle al changuito que no oye, no ve, no habla Ni participa políticamente Nos convierte Parafraseando al célebre dramaturgo revolucionario Berold Brecht En un analfabeto político Que no sabe que el costo de la vida Depende de las decisiones políticas Y que de su ignorancia política Nace el político corrupto No debemos callar nuestras ideas Ni dejar que callen las de otros A escribir se aprende escribiendo A leer leyendo A decir la verdad diciéndola Y a ser libre siéndolo No dejemos de practicar la libertad de expresión E impulsemos su práctica colectiva Indignémonos de la censura Y mostremos una tolerancia cero a la impunidad Adelante Petra Tenemos que exigir que la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión Realice investigaciones diligentes Imparciales y efectivas Sobre los asesinatos Agresiones, amenazas Y cualquier otro acto de intimidación Cometido contra periodistas Trabajadoras de los medios de comunicación O al ciudadano que ejerza su derecho A la libre expresión Adelante Felicitas Respecto al mecanismo para la protección De personas defensoras de derechos humanos Y periodistas Este debe cumplir eficazmente Su obligación de proteger De agresiones Daños a la integridad física O psicológica Amenaza, hostigamiento O intimidación Que por el ejercicio de su actividad Sufran las personas Defensoras de derechos humanos Y periodistas Gabriela, Petra Felicitas Gracias por su participación Y a ustedes Radioescuchas Que nos siguen en Radio Voz de Mujer Y en las redes sociales También Gracias Sigan sintonizando Voz de Mujer En Mix LR O en las redes sociales Y agrega Voz de Mujer En tus contactos De Facebook y Twitter Escríbenos tu opinión Sobre cada tema Que desarrollamos En estas cápsulas Y dinos si te están sirviendo Como herramienta Para tu empoderamiento Y fortalecimiento De tu liderazgo político Recuerda La web 2.0 Es interacción Es comunicación social Esto fue Una emisión más De Efemérides Con perspectiva de género La cápsula radiofónica Que nos recuerda Las fechas De acontecimientos Importantes De nuestra historia Visibilizando La participación De la mujer Se despide de ustedes Su amigo JL Y nos vemos En la próxima cápsula En la próxima cápsula